El capítulo 73 del manga de Dragon Ball Super está a pocos días de ser estrenado y como todos los meses antes de su estreno tenemos los borradores del próximo capítulo así que el día de hoy estaremos viendo de qué tratan estos mismos así que si prefieren esperar a que el capítulo salga por completo les recomiendo que le den pausa a este vídeo ya que obviamente tendrá spoilers del próximo capítulo bueno, sin más perámbulos, aquí vamos A diferencia de los anteriores borradores revelados, el de este mes no tendrá ningún diálogo obviamente como sabemos estos spoilers contienen las primeras páginas del próximo capítulo y si recordamos como terminó el capítulo anterior fue en medio de la batalla entre Goku y Granola así que de este modo continúa este capítulo Pero antes de mostrarles las escenas de batalla de estos spoilers quería referirme primero al título de este capítulo el cual nos dice prácticamente de qué tratará este mismo el título del próximo capítulo es Goku vs Granola bueno, de inmediato podemos esperar un capítulo entero dedicado a la pelea que quedó pendiente en el capítulo anterior bueno, en los primeros paneles vemos como Granola continúa con su ataque a Goku esta vez lanzándole varios ataques, los cuales se ve que Goku fácilmente los esquiva pasamos a la siguiente página y podemos ver como Goku después de esquivar estos ataques se le lanza a Granola, quien esquiva el ataque y aquí es donde comienza una persecución donde Goku persigue a un Granola el cual se adentra a un bosque aquí vemos como Goku trata de detener a Granola y así comienzan los ataques los cuales Granola evade con ayuda de los grandes árboles del planeta y aquí muy interesantemente vemos como Granola no tiene esa bufanda solo para verse bien ya que aquí mientras le hace honor al gran héroe y Razerhead la usa para así aparecer detrás de Goku y así conectándole una patada, la cual aleja al Saiyajin lejos de él después de este ataque Goku logra sujetarse de un árbol y así recuperándose de este ataque y con esta última imagen terminan los spoilers de este capítulo número 73 como mencioné anteriormente este capítulo al parecer será dedicado completamente a la pelea entre Goku y Granola es más el mismo título de este nos lo dice lo cual está completamente bien ya que esta pelea se nos fue presentada ya por varios meses así que por fin veremos esta tan esperada pelea y probablemente veamos a Goku usar todo su poder en este capítulo igualmente no creo para nada que sea la batalla final de esta saga ya que aunque esta saga ya lleva algunos meses hasta ahora se nos presenta la interacción entre Goku, Vegeta y Granola sin mencionar que Freezer aún no aparece en escena repito, estos spoilers solamente nos mostraron secuencias de la actual pelea pero de todas formas se ve interesante y no solo como estos se enfrentan cara a cara pero de por si vemos persecuciones y repito lo que más me gustó fue ver a Granola usar su bufanda como una herramienta de pelea fue muy interesante me recuerdo un poco al profesor Aizawa de Boku no Hero Academia así que Granola no lleva esta bufanda solamente para lucirla igualmente en el último capítulo vimos como Goku pasó de pelear de su fase de Super Saiyajin Super Saiyajin Dios y para terminar haciéndolo en el Super Saiyajin Blue la cual es la transformación que vemos en estos spoilers así que prácticamente ya pasó por diferentes fases lo que me hace pensar que para este próximo capítulo al ver que el Super Saiyajin Blue no es capaz de hacerle frente a Granola probablemente Goku tenga que usar la completa transformación del Ultra Instinto en esta pelea recordemos que Goku ha estado usando los elementos del Ultra Instinto usando sus otras transformaciones así que esta vez Goku pueda que termine usando la completa transformación del Ultra Instinto así como Whis le aconsejó de solamente usar esta transformación en caso de que sea realmente necesario ahora también recordemos que en el anterior capítulo Vegeta logró descubrir la verdad detrás de Granola y su odio hacia los Saiyajins probablemente no lo haga en este capítulo pero de seguro en algún momento tendrá que intervenir y tratar de explicarle a Granola lo que sucede aunque probablemente aunque lo haga Granola no tendrá intención de escucharlo y mucho menos de creerle bueno honestamente no fue mucho lo que se nos mostró con estos spoilers por el momento pero como todo un nuevo capítulo estoy seguro de que nos dejará con algún suceso interesante al final de este y ustedes ¿qué creen que sucederá en el próximo capítulo? déjenmelo saber en los comentarios bueno con esto los dejo y nos vemos pronto para ver el capítulo completo del manga de Dragon Ball Super hasta pronto